Nacional tendrá sus refuerzos argentinos para el juego clásico de este domingo. En el ataque aparecerá Sequel Maggiolo, mientras que en el arco continuará Gastón Pesutti, de buen debut frente a Equidad. Las primeras voladas del arquero Gastón Pesutti de Nacional dejaron ver que el verde tiene en su arco un verdadero guardián. Me sentí bien, después de tres días de entrenamiento creo que la actuación fue buena. En cuanto al equipo creo que tenemos cosas para mejorar. Equidad fue el primer equipo en poner a prueba los reflejos del arquero argentino. Tuve algunas chances como para sacar algunas pelotas que impidieron que ellos empaten. Bueno, es la función que a uno le toca cumplir dentro del campo de juego. Las virtudes del portero verde, no solo se vieron bajo el arco nacionalista. Me gusta ayudar desde mi puesto, yo desde ahí tengo una visión privilegiada. Y quizás estoy un poquito más tranquilo que los compañeros que están corriendo continuamente. Aunque se siente líder, no lo seduce la cintilla de capitán. No, yo quiero jugar al fútbol. Hay veces que uno es más capitán sin tener la cinta. Así que yo todo lo que pueda aportar al grupo y al club lo voy a hacer. No importa si estoy adentro o afuera. Frente a la América en el Pascual, Gastón Pesutti inicia el recorrido por los estadios de Colombia. Intentando convertir el arco verde en un cerrojo. No importa si estoy adentro o afuera.